Buenas tardes, el proyecto que vamos a presentar se titula Elaboración de un plan de gestión integral de residuos peligrosos para el taller automotriz de la empresa de transporte Zunza. Mi grupo está conformado por Nicole Rodríguez, Michael Sierra, Santiago Sánchez y quien les habla, Carlos Moreno. En la empresa de transporte Zunza se generan impactos negativos al medio ambiente como el agotamiento de recursos naturales, contaminación del suelo, alteración de la calidad del aire, afectación de la salud pública, alteración de los ecosistemas, deterioro de la capa de ozono y contaminación del agua. Debido a lo anteriormente mencionado, se pretende elaborar un plan de gestión integral de residuos peligrosos el cual tiene ciertos componentes para su elaboración. Bien, el primer componente se relaciona con la minimización y prevención de los residuos peligrosos en la empresa. Allí se identifican las fuentes, se realiza una caracterización por medio del creativo y se cuantifica la generación de los residuos peligrosos. El segundo componente tiene que ver con el manejo interno ambientalmente seguro en la empresa. Allí se analiza como tal el manejo que se le da a los residuos, la movilización que tienen estos y el almacenamiento que se le da para posteriormente ser entregado a un recolector. El tercer componente se relaciona con el manejo externo ambientalmente seguro en el cual se clasifican los residuos y se elabora su correspondiente descripción, su tratamiento y disposición final, los datos del receptor y la empresa, y transportadora de residuos peligrosos. El último componente es la ejecución, seguimiento y evaluación del plan, con el cual se pretenden realizar capacitaciones, seguimiento y evaluación, y pues cronograma de actividades. Después de hacer estos componentes, se realiza el registro de generación de RESPEL ante la autoridad ambiental. Muchas gracias.